La señora a mí me dijo que era de Cusucco, que era de Cusucco La señora a mí me dijo, la señora a mí me dijo que era de Cusucco, que era de Cusucco Pero la verdad fue... Carne de Chucho, carne de Chucho Me la dieron como de Cusucco Carne de Chucho, carne de Chucho Es tan sabrosa como la de Cusucco Sigue siendo escándalo, yo sé y su grupo, Rora La señora a mí me dijo, la señora a mí me dijo que era de Cusucco, que era de Cusucco La señora a mí me dijo, la señora a mí me dijo que era de Cusucco, que era de Cusucco Pero la verdad fue... Carne de Chucho, carne de Chucho Me la dieron como de Cusucco Carne de Chucho, carne de Chucho Es tan sabrosa como la de Cusucco Me voy para el estadio, porque el deporte siempre me ha gustado Quiero contarles lo que me sucedió Un día que jugó la selección Me fui muy temprano para escoger un buen lugar Y no me quedó tiempo de almorzar Al llegar al estadio, un olor muy peculiar Compré un plato de carne antes de entrar La señora a mí me dijo, la señora a mí me dijo que era de Cusucco Que era de Cusucco, pero la verdad fue... Carne de Chucho, carne de Chucho Me la dieron como de Cusucco Carne de Chucho, carne de Chucho Es tan sabrosa como la de Kuzu La señora a mi me dijo, la señora a mi me dijo, que era de Kuzuko, que era de Kuzuko La señora a mi me dijo, la señora a mi me dijo, que era de Kuzuko, que era de Kuzuko Pero la verdad fue... Carne de chucho, carne de chucho, me la dieron como de Kuzuko Carne de chucho, carne de chucho, es tan sabrosa como la de Kuzuko Carne de chucho, carne de chucho, me la dieron como de Kuzuko Carne de chucho, carne de chucho, es tan sabrosa como la de Kuzuko Chuchito, no se están...